¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy Geolvide y en este video les voy a enseñar un par de truquitos avanzados de cosas que pueden hacer en tiempo real. Por ejemplo, pueden aplicar cierta modulación para que el tempo esté subiendo y bajando de forma periódica, pueden aplicar un efecto de cámara lenta para que sus sonidos, el sonido que ustedes quieran, suene mucho más lento en tiempo real y unos cuantos truquitos más. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Para aplicar estos trucos lo que vamos a utilizar es de FL Studio la herramienta de Grossbeat. Grossbeat es una herramienta que nos permite en tiempo real manipular el volumen y también el tempo de los sonidos que van entrando y esto es importante porque si nosotros podemos manipular el tempo en tiempo real, de hecho también podemos cambiar el pitch en tiempo real. Pero bueno, vamos a insertar Grossbeat y vamos a ver un poquito, vamos a ponerlo ahí Detach para que se quede hasta el frente y podamos ver cómo se aplica esto. Ahora hay que tener unas cuantas consideraciones antes de empezar a aplicar esto, sobre todo si vamos a hacer el efecto de cámara lenta porque necesitamos también cambiar ligeramente cómo va colocado el sonido. Muy bien, el sonido con el cual vamos a trabajar es el clásico loop de batería. Ok, es el loop de batería que todos conocemos y amamos para nuestros ejemplos. Muy bien, este simplemente es el original, lo estoy dejando ahí sin ningún otro proceso y este es una copia en el cual le voy a comenzar a hacer algunos efectos en tiempo real utilizando Grossbeat. Muy bien, ya tengo el tutorial hablando de Grossbeat, de qué hacen todas estas secciones, cómo automatizarlo, los botones y eso. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que vayas a ver todo. En lo que nos vamos a enfocar hoy es simplemente al aspecto práctico, cómo puedes hacer algunos dibujos y conseguir ciertos efectos. Muy bien, entonces esta línea, cuando nosotros la inclinamos, lo que nos va a representar es el, digamos, el tiempo. Y esta línea que va aquí, esta línea vertical, bueno, más bien diagonal, si nosotros hacemos una línea o dibujamos una línea, le voy a dar clic derecho y le vamos a seleccionar single chord, ok, para que obtengamos las líneas que normalmente vemos en todas partes, sobre todo en los clips de automatización. Si yo pongo a reproducir así, el audio lo está reproduciendo exactamente al mismo tiempo, ok, es como si no lo estuviera afectando en nada. Pero conforme esta inclinación comienza a hacerse hacia la derecha, esto empieza a sonar cada vez más lento. Y lo hacemos que suene tan lento, que si igualamos esa línea diagonal que les comentaba, llega un punto en el que es el equivalente al silencio, no vamos a escuchar nada. Ok, no estamos escuchando absolutamente nada. Y si ahora la inclinación se empieza a pasar hacia el otro lado, lo que va a pasar es que ahora vamos a empezar a escuchar el sonido en reversa. Ok, y ahora mientras más me vaya alejando, la reversa es más rápida. Obviamente tenemos que esperar a que pase un poquito de tiempo, porque necesita almacenar en un buffer el audio que está recibiendo para poderlo después reproducir en reversa. Por eso es que los primeros golpes, los primeros cuatro golpes, no escuchamos nada. Y hasta los siguientes cuatro golpes es cuando ya escuchamos el efecto de reversa. De hecho vamos a ver si podemos hacer así como que un pequeño espacio. Ok, así que pueden ver que aquí, aunque no hay audio, está reproduciendo lo que grabó en los primeros cuatro bits. Ok, entonces ahí sería el primer truco. Si ustedes quieren que algo lo quieran reproducir en reversa, en tiempo real, tendrían que ponerlo antes, una barra antes de donde normalmente ustedes lo pondrían. Digamos, que a lo mejor aquí yo tuviera una estructura, digamos que aquí empieza un drop, un drop, y aquí hay muchos sonidos, bla bla bla, y normalmente el loop de batería entraría aquí junto con todos los demás sonidos. En lugar de ponerlo exactamente aquí, tendrían que desplazarlo para que comience a sonar al mismo tiempo. Ok, eso es simplemente una de las consideraciones si es que quieren reproducir algo en reversa en tiempo real. Muy bien, y eso es lo que pasa cuando tenemos esa inclinación, como les digo, hacia la derecha. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Pero si la inclinación comienza a ser inversa, lo que vamos a escuchar ahora es que está acelerando, está como subiendo de pitch. Y de nueva cuenta, tiene que almacenar porque estamos por debajo de la línea diagonal. Antes de empezar a escucharlo, vamos a hacerlo menos agresivo. Ok, recuerden que todo esto siempre depende del ángulo que tiene la línea. Mientras menor es el ángulo, menor es el efecto. Y mientras más exagerado es el ángulo, esto va a empezar a sonar todavía mucho más fuerte el efecto. Reproduce ahí todo muy, muy rápido. Pero bueno, esto es en cuanto a la reversa. Pero ahora sí vamos a ver el efecto de cámara lenta. Para el efecto de cámara lenta, tenemos que tomar la línea y vamos a hacerlo primero acá. Hasta este punto tenemos una, dos, tres, cuatro divisiones, podría decirse. Pero la que nos interesa es esta. Porque hasta este punto, lo que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a reproducir el sonido a la mitad de tempo. Ok, por ejemplo, aquí estoy a 100. También lo que vamos a escuchar es como si se estuviera reproduciendo a 50 bpm. Vamos a darle entonces play. Ok, pero tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? Como Grossbit solamente puede almacenar cuatro bits o una barra. Y ahora tenemos que, por ejemplo, esto está durando el doble. Significa que dos bits, ahora van a, al momento de reproducirse, van a durar cuatro bits. Entonces no va a terminar todavía de reproducir los primeros dos bits cuando ya está metiendo nueva señal de audio. Por eso tenemos que hacer este arreglo, este corte. Ok, originalmente es así. Dura todo el sonido. Me está durando dos barras. Entonces tengo que hacer estos recortes. Y ahora me dura el doble, cuatro barras. Esto es para que precisamente todo el loop siga como que sincronizado, se siga reproduciendo normal. Ok, pueden ver que hace un loop perfecto. De hecho, si ponemos el metrónomo, van a ver que sigue perfectamente sincronizado. Ok, esto es poniéndolo en el 2. Si nos vamos hacia la siguiente, es como que estamos otra vez dividiendo entre dos. Y esta vez lo estamos reproduciendo, digamos que a un cuarto de la velocidad. Pero mantenemos toda la sincronización. Entonces es un efecto de cámara lenta en tiempo real, pero tienen que hacer sus ajustes antes de reproducirlo. O incluso cualquier cosa yo la podría ir improvisando, lo podría ir poniendo acá siempre y cuando dure menos el sonido, dure menos de un beat. Ok, es lo que hay que tener en consideración. Esto es si está a un cuarto de la velocidad. Si está a la mitad de velocidad, podrían disparar cualquier sonido que no durara más de dos beats. Ok, ahora vamos a ver unos cuantos efectos adicionales. Hasta ahora lo que hemos estado viendo son estos efectos de cámara lenta con líneas que valgan las redundancias son lineales. Pero, ¿qué pasa si empezamos a hacer curvas? Ok, en este caso si yo tengo una curva que es la curva hacia arriba, la curvatura hacia arriba. Lo que vamos a obtener es un efecto de vinilo de parada, de stop. Voy a quitar esto. Ok, ahí estamos escuchando ese efecto. Vamos a ponerlo menos agresivo. Vamos a ponerlo a reproducir todo. Ok, es un efecto de tape stop, también se le puede decir así. Y dependiendo de cómo lo ponga de agresivo, por ejemplo así, se va a detener más de golpe. Muy bien, o si lo dejamos muy, muy, muy tenue. Que casi ni se nota. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la curvatura en el sentido opuesto? Es decir, ahora que vaya hacia abajo. Aquí, en este caso, estamos obteniendo el efecto inverso. Es decir, como que un vinil que va arrancando poco a poco. Y también, mientras más agresiva sea la curvatura. Vamos a ponerlo por acá, siempre y cuando no nos pasemos de la diagonal. Vamos a hacerlo un poquito más hacia acá. Ok, y ya pueden hacer la automatización para que el efecto se apague y se encienda cuando ustedes quieran. Pero eso no es todo. Vamos a ver unos cuantos efectitos todavía más experimentales. Muy bien, hasta ahora hemos visto con líneas y con curvas. Pero el punto en el cual estamos terminando es diferente a la velocidad con la cual estamos comenzando. Pero incluso, aunque yo empiece y termine en el mismo punto, podemos hacer cosas intermedias. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago algo como esto? Ok, pero bueno. Esto es un poquito difícil de manipular de forma manual. Pero, ¿qué pasa si yo cambio aquí? Vamos a darle clic derecho y cambio el tipo de curva. Por ejemplo, puedo seleccionar este que es el Wave. Y pueden, dándole clic acá y arrastrando arriba y abajo, pueden ver que es como un LFO. Y este LFO... Si yo pongo a reproducir, pueden escuchar que está haciendo esa variación de forma cíclica. Lo podemos hacer muy agresiva. Y como siempre, esto empieza y termina, empieza y termina de forma muy síncrona. Siempre está completamente idéntico la cantidad de ciclos que estamos haciendo. De hecho, no vamos a perder en sí la sincronización, al menos de los golpes. Y sobre todo si estas curvas caen en coincidencia con las líneas de división de estas, de los bits. Pero no lo vamos a hacer tan agresivo. Vamos a hacerle aquí casi, casi que zoom vertical. Vamos a oprimir la tecla Alt para poder mover sin respetar la cuadrícula. Y lo vamos a dejar así, muy, muy, muy pequeñito. Y escuchen ese efecto de modulación que se está logrando. Pueden ver que en realidad no se está perdiendo la sincronización o el tempo. Y si vamos cambiando la velocidad de la onda, vamos a obtener efectos distintos. No sé si lo alcanzan a escuchar, lo voy a hacer un poquito más agresivo. Vamos a darle más ciclos. Casi, casi que cada nuevo ciclo es una transformación distinta. Y si nos vamos a los extremos... Bien, y tenemos diferentes formas de onda. Aquí la forma de onda que estamos usando, si se dan cuenta, son de líneas rectas. Pero si le vamos dando hasta el máximo, vamos a llegar a un punto en el cual ya nos pasamos y comenzamos ahora a ver una onda con curvas. Donde podemos obtener efectos como tipo Scratch. Muy bien, y ya solamente como el tip final, probablemente esto termine sonando demasiado agresivo para algunos. Así que lo que podemos hacer es aplicarlo en paralelo. Pueden, por ejemplo, ponerlo en Patcher, pero si no se quieren complicar mucho, solo hace falta controlar aquí el mix del tiempo. Ok, para combinar un poquito de la señal procesada con la señal original. Ok, y ya esto a lo mejor pueden hacer un clip de automatización, ya hacen algún ritmo o no al clip de automatización para que vaya combinando el mix. Pero bueno, esas son algunas técnicas avanzadas, algo que estoy seguro que no han visto en ningún otro video en todo YouTube. Así que si les gustó, no olviden dejarme un like, un comentario, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si les gustaría ver todavía un poquito más de estas cosas, que son herramientas, digamos, normales o de todo, todos los días, pero aplicadas de formas distintas, háganmelo saber también en los comentarios. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!